El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social insta a donantes voluntarios de sangre de todo el departamento central a acudir hasta el local de la Iglesia Universal del Reino de Dios, ubicada sobre la avenida Eusebia Yala, kilómetro 5, hasta el mediodía, para participar de la jornada de donación de sangre. Como Centro Nacional de Transfunción Sanguina, nosotros le estamos dando a todo el país cobertura, le estamos dando a las cabeceras departamentales como Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo, entonces tenemos que decirle no hay, tenemos que quitar de algún lado, ¿verdad? Y estamos trabajando en conjunto con Centros Materno Infantil de San Lorenzo, también con la gente del Hospital San Pablo, que nos está apoyando bastante, y nada, según nuestra necesidad nos vamos así golpeando también puertas, ¿verdad? El acto de la donación de sangre no presupone ningún riesgo para el donante. La cantidad que se extrae calcula para que no afecte al organismo, y el material que se utiliza, estéril y de un solo uso, hacen que se trate de un acto seguro y sencillo.